¿Cómo se forma el subjunctivo? Hay tres pasos. Tres? Tomo el formo de yo del tiempo presente. Elimina el O. Añade la termina contraria. Y tú tienes el subjunctivo. Sí, pero ¿cuánto usas el subjunctivo? Usas el subjunctivo en situaciones diferentes. ¿Qué? Un uso para el subjunctivo es para expresar los deseos o los quieres. Yo voy a ir a Taco Bell. ¿Quieres algo? Sí, quiero que tú obtengas tantos paquetes de salsa. Tanto. Tanto. Insisto que dejes de lanzar los paquetes. Un otro uso del subjunctivo es para expresar emociones. Estoy confundido que tú estés en el techo. Yo estoy confundido que tú no estés en el techo. Un otro uso del subjunctivo es para expresar el duda o la negación. Dice que puedes hacer juegues malabares con pernos de bolos. ¿Sí? Sí. Un más uso del subjunctivo es para expresar las expresiones de es. Los ejemplos es, es una lástima que, o es bueno que, o es malo que. Es una lástima que tu traje de elefante no te ajustes. Sí. El último uso del subjunctivo es para expresar las expresiones de empiezo con ojalá que. Ojalá que tú te quites el traje. Sí. No. 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 Noap. No. 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 ¡Suscríbete!